A mañana, 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 hay una obra, hay una obra, hay una obra que yo sé que va a concitar la atención de todo el público, del público dominicano, del público venezolano que tenemos aquí en el país, que se llama Venezolanos Desesperados, Dios mío, y aquí tenemos, aquí tenemos aparte del elenco, tengo aquí a, tengo a Astrid Herrera, Astrid Herrera, tengo a Hilda, Hilda Abrams, tengo a Amanda Gutiérrez, y tengo a Juan Carlos, está flojo el novelo usted va a hacer, Juan Carlos Simanca, no porque se pongan los lentes, ya, Juan Carlos Simanca, Juan Carlos Simanca, no sé, pregunta ahí, no, que él es muy joven para eso, pregunta ahí que es Juan Carlos Simanca, pregunta ahí, vamos a ver si es verdad, Porque va a preguntar que, ¿quién es Juan Carlos? Quién es Juan Carlos Simanca Simanca, y perdóname hermano No me, en Google No, no, él no sabe lo que es Google, eso pa' lo que sabe No, 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 pero él sabe tan bien y tan joven Vamos a ver, él nada más vive ya No, 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 espera Juan Carlos Simanca, Juan Carlos Simanca Juan Carlos Simanca GranMadre Ok, espera Mira, puedo venir mañana Mientras te lo aprendo No, no, no Giancarlo Simanca, vamos a ver Galán, de telenovelas venezolanas Por Dios, no queríamos viendo eso Ay, por el número Pero dime una Giancarlo Simanca, buena Aló, buena Dice que sí La mujer novelera Él no tiene ni que decírmelo Porque él tiene el swing de Galán Y voz de Galán Yo no soy viejo, tú sabes Y yo tenía una noviecita que estaba celoso Por ese hombre Él estaba celoso de la novia Celoso, o sea, la novia Celoso con Giancarlo Simanca, buenas A mí me botan donovia ¿Y por qué? Por ver la novela de ese hombre que eran aquí De siete a nueve ¿Por qué novelera quedaban aquí? Oh, pero ese Él trabajó en la novela Que era Inés Duarte secretaria Esa soy yo Esa soy yo Amanda Gutiérrez Inés Duarte secretaria Mira, siempre hay alguien que nos saca la pata del barro Amanda Gutiérrez Sí trabajó en esa Era Inés Duarte Muy bien Pero trabajé en tanta Que no te acuerdas ya Ya le mandaron Ya le mandaron Prétame Pero tú ya me has mandado No, por espérame Inés Duarte Con Víctor Cámara Perdóname mi hermano Guau No, pero el tipo es muy duro Pero Daniel Alvarado no está por ahí No, Daniel Alvarado Daniel Alvarado O Daniel Alvarado Daniel es el papá El papá Daniela Daniela No, pero Daniela Daniela No está por ahí hoy Daniela no vino hoy No vino hoy Mañana Ya viene mañana Ella fue a la televisión ¡Habuenas! Oye, tienes estrellas a tu lado Bueno, todos vean Estrellas Realmente Estrellas Muy bien Evidentemente Y nos alegra muchísimo Gracias Cuénteme Cuéntame Astrid Esta obra Que se llama Venezolano Desesperado Estamos celebrando el segundo aniversario De Venezolanos Desesperados Obviamente surge Pues de toda esa necesidad Que tenemos de expresar Lo que estamos viviendo Con un toque de reflexión Pero con muchísimo humor Nos hemos presentado En muchísimos países Como Ecuador Argentina Chile Panamá Estados Unidos Y bueno Y ahora la oportunidad Le tocó a República Dominicana Y felices de estar aquí ¡Qué bien! Ese es Astrid Herrera Carolina Herrera Carolina Herrera Dios mío Y la cuéntame De la obra Entonces ya ustedes tienen Varios Ya hemos viajado Muchísimo Tenemos dos años También de giras Nacionales E internacionales Bueno Esta es la historia De cinco inmigrantes Venezolanos Que les toca En un momento dado Abandonar el país Y el escenario Es más o menos Como la sala de espera De un aeropuerto Y allí Están explicando Las razones Por las cuales Se van O se fueron Pero las razones Por las cuales Regresan A Venezuela También Y entonces Es una obra Que tiene Mucho humor Pero también Es reflexiva Es reflexiva Es conciliadora Es una maravilla De obra Aquí tenemos El productor No solamente El productor Sino el escritor Daniel Ferrer Está aquí Entra Daniel Vente Vente No se parece A mí No se parece A Jesús Yo lo importante Me apuntan aquí Que Giancarlo Simanca Fue el malo En la película La hija de Juana Crespo Con el puma Con el puma Pero que memoria Esto fue un viejo Que escribió Giancarlo Giancarlo Óyeme una pregunta Y tú Por ejemplo Te integras A la obra Y siempre He tenido Una inquietud ¿No han tenido Situaciones De conflicto Político Con Con la obra De que Alguna autoridad De Venezuela Se pueda No, de vez en cuando Nos niegan Algún teatro Eso sí Los teatros Los maneja El Estado Sí Y muchas veces Nos niegan Algunas salas Sin embargo Y tengo que Decirlo También hay Personas De De ese Grupo Revolucionario Que nos ha Nos ha dado El teatro Como el El alcalde De Puerto Cabello Que de verdad Dijo ¿Qué es lo que dicen ahí? Tal cosita Tal cosita Ah, eso es lo que está pasando Dale el teatro Sí Pero realmente El problema Que hemos tenido Es que nos cortan Las posibilidades De teatro Sí Exactamente Muy bien Bueno La obra Dice que me retire No, no, no Daniel Daniel La obra tuya Realmente No, no es de todos Yo creo que es de todos Los venezolanos Porque están reflejadas Las historias De 26, 30 millones De venezolanos Que cuentan este proceso De lo que ha sido El autoexilio Para todos nosotros Que es un proceso Que desconocíamos Porque los venezolanos No somos inmigrantes Por naturaleza Y hemos aprendido a hacerlo En los últimos años Eran receptores De inmigrantes Pero claro 70, 80 Incluso a inicio De los 90 No, pero no solamente eso Sino que nosotros Como pueblo dominicano Tuvimos un exilio Muy fuerte A Venezuela En la época De Trujillo Y donde hubo Figuras destacadas Dentro de la música Como por ejemplo Villofrometa Por caso de Esos fueron exiliados Políticos Pero los exiliados Que conocieron Esta generación Los exiliados Económicos Que se fueron Los 70 Inicio de los 80 La época De Carlos Andrés Pérez Que apoyó mucho A República Dominicana A nivel político A nivel económico También Es una cosa increíble Yo cuando estudié Yo tenía 6 o 7 compañeros Que su padre Vivían en Venezuela Y como 10 En Nueva York Era prácticamente parejo El que no podía ir a Nueva York Su otro Exilio dorado Económico Era Venezuela Era Venezuela Exactamente Entonces ahora Se ha revertido esto A nivel político Y es sorprender De verdad que es un aprendizaje Muy duro Porque Venezuela No sabía No sabía No sabe Ser Emigrante No sabe O sea Está aprendiendo Sí, sí Y de verdad Que dan Se dan Muchos botes Y de verdad Yo los veo En el exterior Felices En muchos casos Pero Esa Esa sensación De sentirse Extranjero Siempre es tan difícil Es difícil Ustedes viven en Venezuela ¿Ya han logrado salir o qué? Bueno Sí, todavía podemos salir No, pero vivimos allá Vivimos allá Y además Rodamos esta obra Por toda Venezuela Porque yo creo que más que una obra Es una lucha también Por lo que está pasando Ya, ya entiendo Los personajes de la obra ¿De qué van los personajes de la obra? ¿Venezolanos que están allá Que quieren salir O venezolanos Son cinco inmigrantes? Que se supone que están fuera Son cinco inmigrantes Yo soy la actriz Que producto del cierre de Radio Caracas Tradición De las no sé cuántas emisoras Que han cerrado Se tiene que ir a Miami A tratar de hacer vida profesional En Miami Y ella cuenta todas las peripecias Y dificultades que le toca vivir Y al final hace su reflexión Producto de todas las dificultades Que encuentra en Miami Y entonces, bueno Ella toma una decisión Que, bueno Tendrá que verla mañana En mi caso Ella no emigra Es una mujer muy popular Madre de un montón de hijos Y se queda Porque no tiene posibilidades Y lucha Por la libertad en Venezuela Yo creo que es importantísimo Recordar ¿Dónde va a estar esta obra? Sí, mañana en escenario 360 A las ocho de la noche A las ocho de la noche En 360 La gente puede ir desde ya Bueno Buscar su boleta mañana ya Pero también se están En Ticket Express En Ticket Express Exactamente Y de verdad que bueno Y 360 es un escenario Muy conocido Aquí del pueblo dominicano Porque es un sitio Primero que tiene mucha seguridad Tiene muchos parqueos Tiene unas facilidades enormes Para 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 las personas Que visitan el sitio O sea Que es muy cómodo Y está muy ajustado realmente A lo que ustedes van a presentar Bueno Bueno Me encantaría contar con su presión Y con el de tu elegido Pero por supuesto Por favor No es que sea Para que están aquí El elenco Se conformen Yo sé que te costó Saber quién era No, no, no Ya que sabes Ya tú vas a mi llave Perdóname Tú vas a mi llave Perdóname Son sus actores de siempre Como dijo alguien que llamó Con los que crecieron No, él no conocía Pero perdió un peso de memoria Ya, no, no Pero vamos a darle un mañito de pueblo Vamos a darle un mañito de pueblo Para que la gente llame Comente Y nos diga por ejemplo De las novelas Que Que ha visto Con estas actrices Y este Garán de primera Como es Giancarlos Simanca Que está con nosotros Tengo a Astrid Herrera A Hilda Abraham A Amanda Gutiérrez Y a Giancarlos Simanca Me voy La calle El mismo golpe Sin cargo adicional aló buenas señor gracias por permitirme expresarle a los venezolanos mi agradecimiento por la acogida que le dieron a Juan Pablo Duarte este fue el primer exiliado que ellos recibieron muchas gracias de su parte muchas gracias, ahí están buenas aló buenas hola dame bajar un poco un momento que va a bajar del volumen a la radio feliz de comunicarme con ustedes gracias a todos los que están ahí desde pequeñita crecí mirando todas sus novelas a Isla Abraham un besote en mi novela tú la viste a Isla Abraham ¿A Isla Abraham? la más mala esta es la novela la más mala la villana la villana malísima pero chulísima en MIEM tiene ganas esa fue la última que vi Maniña no, MIEM tiene ganas Amanda Gutiérrez Amanda Gutiérrez ¿y usted también trabajó ahí? también trabajé ahí claro Amanda Gutiérrez la dueña la dueña exactamente buenísima buenísima invadida de ella ¿te acuerdas? sí se acuerda estoy seguro tan bella gracias qué linda Rosalinda ¿verdad? Rosalinda ella está dando espérate que son muchas novelas que si tú estabas en Rosalinda también Rosalinda no no, no Rosalinda es otra actriz ¿cómo va a ser? era yo el que estaba Rosalinda bueno, está bien la espina de la rosa era Albel abajo está bien mi amor un beso ¿y a Carolina en la godiana? ¿a Carolina? sí, la godiana exactamente esas son viejísimas muy bien, bueno ahí está gracias, gracias un abrazo sí hay una práctica que se llama gratitud no, no, perdón hay una práctica que se llama gratitud nosotros debemos ser gratos con los venezolanos ellos lo fueron con nosotros en una época difícil qué bello muchísimas gracias un aplauso para ti por eso que acabas de decir las puertas estarán siempre abiertas para los buenos muy bien a los buenos señor un consejito para Albert Mena oye 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 cuando tú tengas personajes así al lado tuyo quédate callado quédate quieto que tú eres un niño ahora mismo tú eres bonito estate quieto y cógelo suave ok que te esté quieto y con lo cojo suave a Albert Mena que vos no, no te vayas tú eres chévere tú estás tranquilita ahí tú eres chévere ahora mi amor señores recuerden mañana a la hora venezolanos desesperados en escenario 360 dime mi amor primera vez que llamo y bueno que fue con estos actores que tú tienes ahí qué emoción qué emoción tú los conoces a todos la última que vi fue Voltea para que te enamore creo que Giancarlo estaba ahí Voltea para que te enamore linda la villana oye ay yo estoy casi llorando ay qué amor qué bella tú las puedes ver mañana ya mañana van a estar todas en tres sesiones qué emoción todas son tremendas son buenísimos yo soy de bueno yo creo que veo las novelas no sé y quisiera ver esa Venezuela de nuevo esa novela esos actores wow wow así será buenas sí, buenas señor mire yo siempre he consumido lo que se llama el material de la persona de Venezuela y ahora que está en esta recesión cada vez que me encuentro un venezolano en la calle lo que sea que necesite ayuda yo siempre se la doy incondicionalmente y recuerdo una vez que yo estaba sin trabajo y tenía demasiado tiempo libre y realmente me me entretuve la cabeza viendo mi novela y soy fiel seguidor de las actrices que hacen de mala en las novelas de verdad me encanta y espero poder ir a la subobra y apoyarle muy bien bueno la obra es mañana venezolanos desesperados mañana en escenario 360 pero mira que bueno como la gente las quiere los quiere realmente los aprecia los respeta y oye me gusta muy lindo buenas noches buenas noches jochi decirles a esos actores que tú tienes ahí que crecí viéndolos que de verdad me siento súper bien de que ellos estén emprendiendo este proyecto como está su país en la actualidad que nosotros los dominicamos oramos oramos por ellos constantemente para que Dios los ayude a salir de este proceso que están viviendo y que confíen en Dios porque Dios los ayudará amén amén me están dando una caballita a mí en Twitter ay Dios dice Jaime Cabrera pero que mal lució jochi santos con esos invitados venezolanos dice Lina Santana señores pero jochi está lento en novela con estrellas como tiene ahí Dios mío dice que Giancarlo no es verdad dice que Giancarlo Simanca es el papacito de nosotras Dios mío a los buenas buenas si buenas noches muy orgulloso y me siento muy bien de que esos venezolanos estén en su programa muy bien gracias hermano a los buenas a los buenas noches señor los hombres pues me novela está mal no quien ha dicho crecí viendo esa novela yo era novelero y mi sueño siempre fue o sea poder tener una relación con una mujer venezolana porque cuando yo vi esa escena las mujeres con esa pequita en el pecho y en la espalda eso era terrible una generación criolla que la peca venezolana están esperando proposiciones voy dos últimas dos últimas llamadas internacional buenas hola oh my god que problema para comunicarme pero estoy feliz dime mi amor de donde me hablas de New Jersey New Jersey venga venga estoy escuchando a Amanda Gutiérrez si oh my god no lo puedo creer hola mi amor como estas muy admiradora ay que bella bien y usted como esta yo estoy muy bien muy contenta con esa llamada tuya de New Jersey si me encantó en Inés su arte secretaria en trapos íntimos con esto todo ay gracias mi amor gracias ya seguiremos haciendo esas novelas que hicimos en una época tan buena ya las repetiremos bueno vamos a hacer otras nuevas gracias señores bueno ahí está manifestado el cariño del público dominicano para Asti Terrera para Hilda Abraham para Amanda Gutiérrez y para Giancarlos Simanca ya se lo voy a aprender ya se lo voy a aprender yo vengo entre los dos y el galán de América el galán de América él es mío de aquí al fin de semana tú verás olvídate dame eso a mí de verdad que muy contento que hayan estado aquí en el programa del día de hoy recordar que la hora es mañana venezolanos desesperados en escenario 360 a partir de las 8 de la noche pueden recibir información en el 829 5 6 5 5 0 4 13 o pueden llamar a Tíker Express aquí en República Dominicana y hacer su reservación con tiempo vamos a llenar eso mañana verdad que sí muy agradecida contigo muy agradecida contigo muy agradecida gracias Dios mío venezolanos desesperados esto tan fuerte pero que barbaridad que las mujeres quieren los hombres de edad esto tan fuerte pero que barbaridad que las mujeres quieren los hombres de edad que da para el carro para el apartamento y para el salón son 3.500 y para la comida y para el spa y para la imposición y la universidad esto tan fuerte pero que barbaridad que las mujeres quieren los hombres de edad esto tan fuerte pero que barbaridad que las mujeres quieren los hombres de edad hay que vivir los niños que van para la escuela y para la pastilla que beben la muera para la gasolina para la discoteca y comerse el trote cualquiera se seca los años ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Pomba! ¡Qué cosita duro para enamorar! Gracias por ver el video.